¡Suscríbete al canal! Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio fuego en el remanje cuando vos, pobre, percantas Y ambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los monacos de ese otario los tiras a la marchanda Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas y el gavío La minonguente magnate con sus locas tentaciones Donde triunfan y clavica el minonguera pretensiones Se te ha entrado muy adentro en tu pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que hagas Los favores recibidos, creo haberte los pagados Y si alguna deuda chica sin querer Se me ha olvidado en la cuenta de ese otario Que tenés el a cargar Mientras tanto que estos triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga peso duradero Que te abracen las paradas con compadres minogueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando sea, es colado mueble viejo Y no tengas esperanzas en tu pobre corazón Si necesitas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de juzgarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video